Oye, el camino ya está en la zona, me voy tranquilo, camino, te dejo y te veo, nena Oye, mira como tú peleas, oye, que eso no es tu problema Yo me voy tranquilo, camino, te dejo y te veo, nena Yo sigo mi camino contento y te dejo aquí con tanto sufrimiento Yo me voy tranquilo, camino, te dejo y te veo, nena Yo te dejo, nena, yo te dejo y yo lo traigo, jovena Yo me voy tranquilo, camino, te dejo y te dejo, nena Oye, mira como tú peleas, oye, que eso no es tu problema Yo me voy tranquilo, camino, te dejo y te dejo y te veo, nena Ay, pelea, 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 eso me vea Yo me voy tranquilo, camino, te dejo y te veo, nena Oye, que yo sigo por ahí, yo voy rociendo la cadena Yo me voy tranquilo, camino, te dejo y te veo, nena Es mi tu positiva y no es mi salud Eso es mi vida, con mi venza Yo me voy tranquilo, sin tu camino, te dejo y te veo, nena Yo me voy tranquilo, camino, te dejo y te veo, nena Pero tú eres como Nicolás, el alejo tiene mi vienta Yo me voy tranquilo, sin tu camino, te dejo y te veo, nena Yo me voy tranquilo, sin tu camino, te dejo y te dejo y te dejo, nena Música 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 Música